Contame, ¿con quién estamos, Gustavo? Estamos con Cásper Sass, un fanático de Boca de Holanda. Hola Cásper, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, gracias. Con mucho gusto, estoy acá, desde Holanda. Cásper está en el consulado de Holanda. Contanos, Cásper, ¿cómo se te ocurrió ser de Boca? ¿Cómo armaste el consulado de Boca? ¿Cómo es el origen de esto? Yo ya el año pasado estaba pensando de hacerlo, pero por algunos temas en mi facultad y con temas de tiempo no llegué a hacerlo. Y este año, en marzo, cuando salimos campeón, acá fue a las 3 de la mañana. Y yo lo estaba festejando solo, tenía a los vecinos tocando timbre por el ruido que yo hice, y ahí dije, no, esto hay que festejar con un grupo de gente, un grupo de hinchas de Boca. Y ahí nació la idea. Y en esa época también ya estaban haciendo consulados por todas partes. Después yo me comuniqué, mejor dicho, un dirigente del club se comunicó conmigo, Roberto Somi, y me contó de la idea. Y ahí llegó el momento que creo que fue hace dos semanas, un domingo, que dije, bueno, voy a subir publicaciones en grupos de Facebook de argentinos que se encuentren en Holanda. O sea, empecé a mandar mensajes, a contar mi idea, que más que nada tiene que ver con juntarnos acá, a ver los partidos, a pasar momentos juntos en un ambiente muy argentino. Y bueno, ahí fue donde mucha gente se unió, a mucha gente le gustó la idea. Y bueno, ahí empezamos a asociarnos. Yo también no era socio al exterior, yo actualmente sí lo soy, como muchos miembros del consulado. Ahora, lo primero que hay que preguntarle a un holandés que habla como hablas vos, es dónde aprendiste a hablar tan bien. Y gracias por mi cumplido. Yo estuve en Callada de Gómez, allí estuve 11 meses, casi 11 meses, viviendo y haciendo un intercambio. Y como estaba en un ambiente argentino, no me quedaba otra que aprender el español. Y bueno, lo hice. Contanos, ¿tuviste oportunidad de estar y presenciar algún partido en el Templo de la Bombonera? Sí, sí, tuve la posibilidad. Hasta el día de hoy fui tres veces. La primera vez fue muy inexplicable. Acá en Europa había un montón de partidos, iba a la cancha siempre un equipo que actualmente está en la B, en la B de Holanda, pero un ambiente así como en La Boca nunca había visto. Para que se imaginen, yo ni siquiera vi mi asiento. Me estuve que quedar parado todo el partido, alentando obviamente. Y no, fue algo inexplicable y algo que me contagió mucho. Porque, bueno, cuando llegué a Argentina, algunos me habían convencido de ser de Boca, pero muy tranquilo era, no era un fanático. Y bueno, hasta ahora, mira cómo estamos. Estoy abriendo un consulado, simplemente porque quiero el ambiente de allá, de las peñas, de las canchas, acá en Holanda. ¿Vos jugaste a la cancha, a la bomonera? Sí, sí, fui tres veces a un partido. Que no, me fue una locura. ¿Qué tuviste? ¿Estuviste en la hinchada? ¿Estuviste en la platea? Las dos cosas. El primer partido estuve arriba, en la doce, dos veces, digo. Y la tercera vez que fui, que fue en el partido contra Panamense, por la Copa del año pasado, primer partido de José y la tribuna, y el último de Nández como jugador de Boca, estuve en el otro lado, al lado de la parte donde están los visitantes. Y fue un partido con un ambiente increíble por muchas razones. O sea, vos podrías afirmar que la bombonera late y que el que pasa por la bombonera le es muy difícil no terminar siendo pincha de boca. Y es lo que me pasó a mí, y es como, te contagia. Es algo muy especial, porque hay muchos equipos que por ahí juegan más lindo acá en Europa, pero no tienen la pasión que tiene la gente. Yo fui a algunas canchas en la Argentina y por todo el mundo, y como decía, lo que vi ese día y varios días en la bombonera es algo inexplicable. Fue a la cancha Madrid, y allí hablaba con gente de Argentina que vendió su casa, su auto, y que estaba sin trabajo, igual se fue a alentar a boca. Es algo que no se ve en ningún lado. El fútbol en Holanda es parecido, me imagino, al resto de los países de Europa, donde el ambiente se parece más a un teatro que lo que nosotros conocemos como una cancha de fútbol, ¿no? Claro. Para mí el mayor problema acá es que la gente va para ver el fútbol. Va para ver el fútbol y para estar viéndolo. Mientras yo muchas veces en la Argentina ni siquiera vi una pelota. Cuando iba a la cancha local no se veía el partido. Y acá hay mucha gente, por ejemplo, directores de bancos, de escuelas, que van a la cancha, pero que están allá muy formados por el simple hecho que cumplen una función alta. Mientras allá, no importa si estás en Parco, en la 12 o donde sea, le entras como todos. Y es algo que tiene que ver con la gente. Mirás a la Copa del Mundo y están 30.000 argentinos, con un ambiente como si fuera un partido que se estaba jugando en Buenos Aires. O sea que la pasión es lo que te convoca, digamos. Es lo que tenemos que seduce como ciudadano holandés que decís, esto es lo que yo querría. ¿Cómo se vive el fútbol en esta región? O en particular en Argentina y en Boca, ¿no? Claro. O sea, en general, Latinoamérica tiene una cultura muy apasionada, tanto con la política, como el fútbol, como la música, sea lo que sea. Después está Argentina en sí, que para mí supera a los otros países. Pero para mí en Boca hay una pasión inexplicable. Que Boca llene una cancha antes de irse a jugar a una final y que hay 50.000 personas adentro y la misma cantidad de gente afuera para una práctica, para mí significa mucho. Que la gente que se va a todos lados, que siga a Boca, que en menos que 10 días se puede levantar un consulado por el apoyo que tiene la gente al club, o sea, la manera de amar a un club, es impresionante. Y yo lo que vivo acá es que tengo a holandeses en el grupo, miembros que eran simpatizantes. El sábado pasado nos juntamos y se nota que la gente se acerca al club. A veces solamente conocer el club, ver unos videos en YouTube, ahora se ponen a... o sea, reprenen jugadores, canciones, hacen muchas preguntas a los argentinos y directamente se acercan hacia el club. Somos un virus venido, digamos, una vez que te atrapa este virus de Boca, es como que te contagia y no podés sacártelo de encima, digamos, haciendo una parodia de algo que es bastante grave, pero para ponerle una cuota de alegría a eso que estás contando, porque realmente es como que no vivieron como vos en Argentina, no fueron a la cancha, o sea, que lo ven todos a través de los videos, ¿no? Claro, y es algo que para nosotros es inexplicable, ese ambiente que hay, todo el partido se puede explicar. Yo el sábado lo expliqué a mis amigos acá, los amigos holandeses, pero es algo que uno tiene que vivir, y es la misión de todos. Casi todos para los que estuve hablando me decían lo mismo, quiero ir a la bombonera. Si es contra el River o contra el Dos Sibiros, da igual. El hecho de tener que vivir ese ambiente, esa cosa única que tiene el fútbol mundial, la quiere vivir, y es algo que podemos y esperemos realizar. Yo pido disculpas porque estaba con la computadora y por algún problema que no conozco demasiado muy bien, luego tuve que venirme al celular. Te iba a preguntar de qué cuadro sos el... ¿De qué cuadro sos, Cásper? Yo soy de N6, un equipo bastante chico, que actualmente está en la B. Antes, cuando llegué a la cancha, que fue antes de irme a la Argentina, ahí jugaban en la A, pero bueno, se descendieron. Y no, ahora que estoy viviendo un poco más lejos de la cancha, no voy más. Y también eso tiene que ver con lo que vivía allá. Fui a partidos de básquet, en una cancha donde entran unos 2.000 personas, mientras estaban 3.000, con un ambiente increíble, y ahí dije, no quiero ir más a una cancha casi vacía, donde no se alienta, donde no se canta y donde se juega mal. Es algo que no voy a hacer. ¡Hace demasiado! Sí, claro. O sea, no tiene sentido. Una vez que uno bala a un Moneda y se hace hincha de boca, no hay otro equipo. Es imposible, porque no sentís lo mismo. Y bueno, es algo que de a poco... O sea, que crece y crece. Yo miro todos los partidos, hay días que tengo que rendir y que juegue boca, o sea, la noche anterior, y yo me quedo. Lo paso de largo y después veo si rindo bien o no. Pero por lo menos... Ahora, Gaspard no es argentino. Hay que aclararle a la gente que Gaspard es holandés. Estuvo 11 veces viviendo en Argentina y habla como si estuviera viviendo acá y la pasión es igual que si estuviera viviendo acá. Es algo... La verdad que debe haber muchos casos, no voy a decir uno. Debe haber muchos casos porque boca genera esta clase de pasión, pero tenemos a Gaspard y es un placer tenerlo acá en el aire. Y contanos, ¿cuál fue tu primer vínculo con Boca? O sea, o viste a Argentina y tomaste contacto con Boca o ya tenías idea. Y en realidad, antes de irme para allá, la organización del intercambio web argentina me comunicó con la familia de Anfitrión unos dos meses antes. Yo me puse a hablar con lo que era mi hermano de Anfitrión, mejor dicho, mi hermano argentino y él tenía un amigo que no hablaba en inglés, pero que sí me llamaba. Hicimos videollamada y estuvimos viendo el partido al 12 de Boca, el que ganó Boca 0 a 4. Ahí él me decía, bueno, acete de Boca, asisos de algún equipo y de esa manera me fui para allá. Me fui siendo hincha del equipo holandés, pero de a poco empecé a sentir más para el club, empecé a ver los partidos, a conocer a los jugadores, ir a la Peña, en Cañada de Gómez, y de a poco tenía muchas ganas de ir a la cancha. Siempre las tenía, pero ahí específicamente era la cancha de Boca. y es algo que cada vez sigue creciendo y no creo que un día va a dejar de hacerlo, porque es algo que tiene mucha importancia para mí y espero que lo tendrán en el futuro también. Habría que mencionar a ese pionero de tu pinchismo por Boca. Sí, sí, pero en realidad arrancó como algo llico, como, bueno, algo que dijimos ha sido más y terminó en muchas cosas y con respecto a mi estudio estuve hablando con el club de hacer una pasantía allá. Por mi estudio hay que hacer una pasantía de cinco meses, estuve hablando con el club y por algunas razones no se dio, pero sí es algo que me gustaría hacer en el futuro. Bueno, eso tenerlo en cuenta porque nosotros tenemos hoy algunos de nosotros somos representantes de representantes en el club e inclusive este tesorero actual de Boca, Carlos Montero, es miembro de nuestra agrupación, así que además tenés seguramente contacto con Martín, con el chelo y con toda esa banda que está remando los consulados del exterior, así que todos ellos deciden que no se hagan los bobos, nosotros tampoco, que una mano te podemos dar acá. Muchas gracias. Bueno, Gasper, la verdad que nosotros le preguntamos a todos los que están en los consulados, a tomar tu experiencia y demás, ¿qué jugador es el que te convoca tanto de los actuales como de los que viste por los videos? ¿Cuál es el que más te identifica a vos como hincha de Boca? Mira, yo personalmente, yo tengo 20 años, no le vi jugando a Riquelme dándome cuenta lo bueno que era, pero, por más de los videos, lo que sí vi fue Tevez, tuve la suerte de poder conocerle y me parece increíble que un jugador como él, que fue mundialmente un jugador muy importante y muy grande, siente esa pasión por el club que volvió a Boca y que juegue, o sea, con la pasión que tiene para mí, eso es un ejemplo, me gusta mucho como sigue respetando su barrio, su pasado y me parece algo que muchos jugadores tendrían que hacer, jugadores que actualmente están en el nivel más alto del mundo y hacen cualquier cosa y me parece que Tevez es un ejemplo para Boca y algo que le da mucho nombre acá en Europa al club porque no se pasan los partidos, si hay algo especial por ahí sí, pero Tevez es muy conocido y así tenemos a muchos jugadores que estuvieron allá como de Rossi un tiempito no más pero más que nada a Carlos Tevez que tiene un nombre muy importante. Bueno, quedamos mudos. Ah, no, yo pensé que Gustavo Morato iba a entrar, perdón. No, porque yo estoy con algunas dificultades técnicas que ahora cuando venga la tanda voy a resolver pero me encanta lo que plantea acá que realmente es increíble la pasión que define a Boca esto, la pasión, ¿no? porque la gente viene a ver el partido, un director de escuela, alguien que es un ejecutivo de un banco, vienen como si fuera una reunión social y acá se toma con la cosa pasional, ¿no es así, Cáster? Y así tiene que ser para mí porque en la cancha somos todos hincha y boca y que ocupa la función el que quiera no importa, ahí uno es hincha y boca o no lo es y el que es hincha tendría que alentar como todos. Bueno, Cáster, vos sos te vamos a nombrar el presidente de los consulados por tu pasión, por tu, no sé, tu pasión directamente, no hay otra palabra para describir lo que vos sentís por boca porque estuviste apenas 11 veces en Argentina, hablás como un argentino y sentís como un hincha de boca, así que le damos la ciudadanía, le damos a la ciudadanía y le damos la bonita de la boca. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, para nosotros es muy importante conocer que Boca tiene esta proyección mundial y la verdad que nos enorgullece y nos hace sentir muy contentos y te agradecemos enormemente. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Y te agradecemos muchísimo que hayas participado en este encuentro con nosotros. Gracias. 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 Gracias.